¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidos acá a nuestro canal de YouTube de Ilaport donde subimos el contenido diario resumido de nuestros streams que hacemos en nuestro canal de Twitch. Desde ya, como siempre, gracias por seguirnos y los invitamos a que nos sigan en todas nuestras redes sociales y que nos ayuden sobre todo a suscribirse a nuestro canal de YouTube donde estamos creciendo mucho y donde podemos mejorar tanto la calidad de los videos que hacemos como la calidad de los streams y las reacciones que venimos haciendo diariamente acá. Sin más que decir, vamos al video. ¿Cómo va? ¿Cómo va? Buenas tardes. Bienvenidos acá a un nuevo stream. Estaba charlando un ratito con ustedes. Estamos ya a este horario del sábado a las 7.06. Si no hay tiempo extra, tendríamos ya un nuevo campeón en la Copa Libertadores. Y este es el pronóstico de lo que va a pasar para mí el sábado a las 5 de la tarde. Hay muchas cosas para meter en discusión, para meter en tema. Primero que nada, lamentablemente han pasado muchos problemas hoy en Copacabana, en las playas. Viniendo para acá escuchaba la radio, llegué a mi casa y en la tele estaban los testimonios de muchos hinchas de Boca que lamentablemente están siendo agredidos primero por una emboscada de hinchas de Fluminense y después por la misma policía que tendría que cuidar y poner un poquito más de contención a la gente de Fluminense para que no se junten, para que no pasen estas cosas, pero sabemos cómo es la policía en Brasil. No es la primera vez que pasa, no es la primera vez que en Brasil ocurren este tipo de accidentes, de problemas, lo cual ya no es normal. Ya esto es algo muy, muy feo. Es una pena lo que se está viviendo en Brasil. Era un clima de fiesta. Fueron agredidos hasta al lado del FanFest, o sea, en el lugar donde la Comebol. Tenía el stand para que la gente de Boca vaya a disfrutar. En lo que era la previa la gente estaba tomando una skypiriña, la gente estaba tranquila, la gente la estaba disfrutando, la estaba pasando bien en familia, con amigos, con lo que sea y se termina armando todo este problema por la policía de Brasil y por los hinchas de Fluminense que bueno, se ve que muchos no pudieron poner trabas en esto y bueno, siempre pasa algo en Brasil. Siempre pasa algo. Acá Bartos pone el 7 en todos lados y creo que esa es una de las cuestiones que obviamente voy a tener en cuenta para este análisis. En la previa de lo que era antes de esta Copa Libertadores había 4 o 5 equipos candidatos a llegar a la final. Estaba Fluminense, estaba Flamengo, estaba Inter, estaba River, estaba Boca. Para mí, entre los 5 candidatos a poder llegar hasta estas últimas instancias. Fueron pasando los partidos, fueron pasando las llaves, un poco a poco los cucos fueron quedando en el camino y llegamos ahora a la final y están 2 de los que en el principio del torneo iban a ser los candidatos y hay toda una mística acá que la voy a poner en juego en el análisis porque tiene mucho que ver lo que está pasando. Fluminense fue primero en su grupo, no tuvo inconvenientes para pasar, tuvo un grupo en el que goleó a River, después perdió acá cuando vino a Argentina, pero no tuvo grandes inconvenientes para pasar su grupo. Fluminense llegó a los octavos de final, se encontró con Argentino Juniors, Argentino Juniors le hizo una gran serie. Fue para mí perjudicado claramente el bicho en Brasil, claramente el bicho en Brasil. Si no, creo que la cosa podría haber sido distinta. Si lo echaban a André, por ejemplo, por la patada que le pegan en la cabeza a Tiago Nuz, si le cobraban el penal que no le cobraron a Tiago Nuz, la cosa podría haber sido distinta. Por eso no creo que este Fluminense sea ningún cuco. Después se enfrentó a Olimpia y ahí en frente a Olimpia creo que es un rival muy menor. El fútbol paraguayo en sí no está pasando por su mejor momento, así que para mí era un rival que tranquilamente iba a ganar. Golió 5 a 1 en el global. El rival más difícil le tocó en la semifinal con un Inter, con un equipo que también, a ver, Boca lo ha enfrentado en las últimas ediciones y ha ganado. Lo ha superado hasta por penales. Le ha ganado con un gol de Tevez, con un gol de Toto Salvio, por ejemplo, jugando en Brasil, me acuerdo de la imagen del gol de Tevez sacándose la camiseta de Boca y teniendo la del Diego abajo, por ejemplo. Entonces yo siento que este Fluminense es un equipo ganable. Boca, por otra parte, para llegar a la final, tuvo muy complicada la fase de grupos, muy complicada la fase de grupos, pero por cuestiones individuales del mismo equipo no estuvo cómodo en el grupo, 0 a 0 con Monagas, 2 a 1 a Pereira acá, con un gol del vínculo en el ángulo y un gol en el último minuto de Varela, que ahora Varela ya no está. Le gana bien a Colo Colo visitante, pierde con Pereira en Colombia, le gana acá a Colo Colo 1 a 0 y después golea a Monagas en la Bomonera para cerrar su clasificación. Después lo que fue a partir de ahí los octavos de final fue bastante particular la serie con Nacional, donde fue mejor, pero termina pasando por penales. Lo mismo pasa con la Academia, es mejor que Racing, termina pasando por penales. Y lo mismo termina ocurriendo en la semifinal, donde en general para mí en los 180 es mejor que Palmeiras, termina pasando por penales. Y todo esto que se está generando alrededor del 7, como acá bien dice Barto, y el 7 acá y el 7 allá, y veo el 7 acá y veo el 7 allá y veo el 7 por todos lados, eso creo que también juega un papel, eso creo que también juega una parte importante en lo que es el tema de elegir quién es el candidato a ganar, quién es el que para uno es el que va a levantar la Copa Libertadores, y para mí en este caso, para mí va a ser para Boca. Yo creo que hay muchas cosas que están pasando, voy a analizar ahora lo futbolístico y ya lo he hecho en un análisis de cómo juega Fluminense, yo creo que Boca está preparando muy bien este partido, con todo lo que está pasando con el número 7 que ven los hinchas de Boca por todos lados, que aparece acá, que aparece allá, y la coincidencia del cuarto, del avión, del asiento, tu cumpleaños, la patente, de la matemática, restando, sumo, divido, lo que sea el número 7 que está volviendo loco a todos los hinchas de Boca, yo creo que viene pasando por algo, Boca está mostrando en esta Copa una mística que es la primera vez en la historia que un equipo acaba de llegar a una final de Copa Libertadores sin ganar un partido en los 90 minutos, ganó todo por penales, toda la serie fue por penales, nunca fue superior en el global, y llegar hasta esta instancia así, ya te genera un aura, ya te genera que el rival te mire de ojo, che, cómo puede ser que tengan tanta suerte, cómo puede ser que las cosas estén andando bien para ellos, cómo puede ser esto, cómo puede ser lo otro, la verdad que hay una cuestión de mística que ha venido para este lado de Boca durante toda esta Copa Libertadores, y creo yo que esto pesa a la hora de tener que analizar quién va a ser el campeón o no. También hay que tener en cuenta que Fluminense es un equipo, tiene sus dudas a la hora de defender cuando lo presiona mucho, cuando deja muchos huecos atrás a la hora de un pelotazo largo para meter contraataque, y Boca es un equipo que se siente cómodo cuando tiene que enfrentar a alguien que toma el protagonismo del partido. A Boca le conviene que Fluminense sea el que, como lo hizo en todas las llaves, Fluminense hasta los partidos con River superó el 55% de porcentaje de posesión de balón en el partido, y esto le conviene, juega a Boca se siente más cómodo contragolpeando, se siente más cómodo cortando y yendo a buscar un contraataque, entonces yo creo que esto le va a servir muchísimo a Boca para poder plantar el partido, y creo que Almirón lo está haciendo, que va a jugar su segunda final de Copa Libertadores, reitero, tras aquella que jugó con Lanús, por ejemplo, en la que eliminó a River, y después termina perdiendo con Gremio. Este Boca, con todo esto que les vengo diciendo, con toda esta mística del número 7, el movimiento popular y de hinchas más grande en la historia del fútbol, se dice que va a igualar los 150.000 hinchas, que en su momento creo que movió el Celtic para jugar una Champions League, bueno, acá estamos ante un movimiento de una cantidad de gente de Boca, que no tiene sentido la cantidad de argentinos que están yendo a Brasil, hicieron las mil y una para poder ir, fueron hasta Puerto Iguazú, de ahí fueron en avión, de ahí fueron en auto, la gente que sale en micro, que se fueron en bicicleta, que se fue caminando, los que vienen de Europa, hoy he escuchado en la radio a un par de españoles que vienen a ver el partido, que se fanatizaron por Boca, un par de argentinos que vinieron de allá también, escuché a uno que se ganó, es increíble esta historia, querieron reventar, pero lo entrevistaron, y le pegó al, y está el video, y está todo, le pegó al 7 en la ruleta, en Estados Unidos, ganó 11.500 dólares y se vino para acá, a ver el partido, o sea, y con el 7, así muchas cosas, muchas cosas locas, que están como haciendo un aura para que Boca gane la séptima, pero más allá del aura, más allá de lo que se diga, esto es fútbol, y por más que venga acá un brujo y te diga qué va a pasar, lo importante es el sábado a las 5 de la tarde, cuando arranca el partido, y ahí es donde yo creo que este Boca, que viene con esto de la séptima, de haber perdido aquella final con River en 2018, de haber perdido en 2012 con Corinthians, también esa final de Copa Libertadores, donde Riquelme fue protagonista, en 2018 Guillermo y ese Boca, con Benedetto, por ejemplo, en el plantel, con Fabra, por ejemplo, en el plantel, también ya saben lo que es jugar esta clase de partidos, y un Fluminense que todavía no ha ganado la Copa Libertadores, hay muchas cosas que van, por lo menos para mí, para el lado Seneise, y yo me voy a quedar con Boca, yo siento que Boca va a salir campeón, yo siento que Boca lo va a ganar 2 a 1 la final, creo que a Cavani se le va a terminar abriendo el arco, creo que este va a ser el partido por el cual el matador ha venido acá a jugar la primera Libertadores en su carrera que juega, porque él se fue muy temprano, muy joven de Uruguay, directo al fútbol europeo, creo que fue Palermo, después Napoli, y bueno, después ya la carrera que todos conocemos, con PSG, con Manchester United, con Valencia, entonces estamos hablando de uno de los delanteros históricos para nosotros, para el fútbol sudamericano, tanto él como Suárez, son de los goleadores, y son de los sudamericanos que más han triunfado en Europa, y que han dejado su huella en todo el fútbol europeo, entonces yo creo que hay muchas cosas acá que van a jugar a favor de Boca, y que creo que esa energía positiva, creo que esa energía de Boca de, bueno, seremos menos malos que lo demás, como aquella frase que tan famosa hizo Riquelme, que yo comparto, porque si sos tan bueno, si sos tan mejor que yo, ganame, no me podés ganar, entonces creo que tan malo no seré, la comparto a pleno esa frase, la comparto a pleno, y mientras los penales sigan siendo una forma en la cual definir los partidos, ahí Boca saca una ventaja, Fluminense, muchos hinchas ya se han leído en los comentarios, en varias redes sociales, de tratemos de no llegar a los penales, el partido hay que matarlo antes de los penales, porque ahí ya empieza a comerte la cabeza, y este partido son 90 minutos, 30 de alargue, y penales, no hay penales directos como hubo en las fases anteriores, entonces yo creo que eso es algo importante a tener en cuenta, seguramente será para motivación de los jugadores ver, que va a haber más de 100 mil personas afuera del estadio, 22 mil entradas le dieron a Boca, va a haber más de 100 mil personas afuera, 100 mil personas que fueron a seguir un equipo de fútbol, a 11 tipos que representan los colores de un club, y si lo pensás un poco, lógicamente no tiene sentido, pero bueno, eso es el fútbol, el fútbol es una de las cosas que no tiene religión, que no tiene ateos, vos podés no creer en Dios, pero un color, unos colores te van a representar, hincha de un club vas a ser, y podrá ser que venga heredado de tu padre, de tu abuelo, de tu tío, de tu hermano, de tu mamá, de tu abuela, de quien sea, algunos colores te representan, y para estos momentos, para el jugador de Boca, que va a estar seguramente ya viendo la tele, viendo todo lo que sufrieron los hinchas de Boca hoy, lo que los golpearon, los gases lacrimógenos, las balas de goma, y todo lo que está pasando, y que va a seguir pasando, y el banderazo que van a hacer mañana, y lo que va a ser la fiesta del sábado, bueno, yo creo que todo eso va a empujar a esa aura positiva, y para mí Boca va a terminar ganando esta Copa Libertadores, veremos si pasa lo que le pasó al Madrid, por ejemplo, que la décima se le negó por muchísimo tiempo, y al conseguir la décima se destapó, y no solo vino la décima, vinieron cuatro más después, veremos si este Boca, que ha sufrido mucho desde el 2007 hasta ahora, para volver a repetir aquella gran Copa Libertadores, ha llegado a semifinales, ha jugado finales, pero creo que esta es la final en la que, hay muchas cosas encaminadas, muchas coincidencias, que no me voy a poner a enumerar ahora, pero que vos seguramente, vos ya las habrás visto por todos lados, y te habrás cansado de leer y ver por todos lados, entonces yo creo que, esta es el momento para que Boca pueda ganar la Copa Libertadores, ¿pasará? ¿no pasará? esto es fútbol, acá hay que jugársela, a mí me gusta jugármela, a ver, yo puedo decir que va a ganar Fluminense 3 a 0, puede ganar Boca 5 a 0, puedo decir que va a ganar Boca 2 a 1, y gana Fluminense 4 a 2, puede pasar cualquier cosa, esto es fútbol, lo lindo es que podemos hablar, lo lindo es que podemos debatir, y podemos pensar cada uno lo que quiera, lo bueno del fútbol es que nadie encima tiene la verdad absoluta, lo cual nos deja a todos hablar y opinar libremente, para mí la Copa Libertadores, esta va a ser para Boca, para mí va a ganar la 2 a 1, para mí Cavani se va a destapar, para mí Cano va a ser un gol, eso estoy también seguro, pero bueno, yo creo que esta es la copa que se le va a dar a todos los bosteros, y ojalá que se le dé para el equipo argentino, que pueda traerla para acá, esto ha sido la reacción, de lo que va a pasar en la final de la Copa Libertadores,